Yo soy César, José Raúl, Luis Fernando y Kimberly y nosotros les vamos a exponer acerca de la descripción histológica del nudibranquio Ixelodoris Ixelini, descrito por Verge en 1978. Bueno, la descripción de la idea del nudibranquio Ixelodoris Ixelini, usted pertenece al reino animalia, al pino morrusca, a clasera estrópoda, a la familiar comododitide y a peinero Ixelodoris. Como introducción tenemos que Ixelodoris Ixelodoris Ixelini es un molesto que puede llegar a medir de 25 a 30 milímetros. Su distribución está restringida en el volco de California y lo podemos encontrar tanto en las recintes rocosos a bajas profundidades, como en las recintes profundos con su plato rocoso o sobre alas. Como vemos presenta un hueco azul oscuro con puntos amarillos brillantes. La pérdida de la concha de estos integrantes de la subclase o victimología, perdón, ha hecho que estos organismos adopten la coloración como un método de conflaje y también de advertencia. Adicionalmente, estos organismos presentan un alto sistema glandular, tienen una vida muy corta que va de 5 a 50 días y su reproducción tiene que ser muy rápida. La estructura, como ya sabemos, por la que se realiza el intercambio vasoso son las branquias y estas las observamos en forma de peines. Están situadas en el dorso del organismo y a comparación de otros bacterófodos ellos nos presentan impuestas. La gran diversidad que existe en la realización de las gonadas de estos nudibranquios puede determinar un diferente comportamiento en los gametos de las distintas especies. Bueno, como estoy explicando nuestro trabajo, en general no se puede encontrar una amplia cantidad de trabajos exhaustivos sobre la identificación de estos organismos, sobre los tejidos y los órganos. Y los que llegan a encontrar, estos están descritos muy brevemente y generalmente se utiliza la microscopía electrónica para las imágenes. También los nudibranquios y los opistobranquios, últimamente se han estado utilizando como especies de ornato. En este caso, creemos que es necesario conocer las estructuras reproductivas y los estadios de maurus que presentan para poder llevar una reproducción en cautiverio y así poder la comercialización. Asimismo, como se trata, como quieren, en el estilo como un animal de ornato, es necesario conocer sus estructuras glandulares, también asimismo las secreciones que estos liberan y el impacto que tendrían o los efectos hacia los demás organismos que cooptan tanto con ellos. Como objetivos, tenemos que describir la composición de los tejidos del nudibranquio y celodal y cicerini, enfocándolos en las células que caracterizan a cada región observada peruano y en su organización, y con esto relacionar las características de los diferentes tejidos con la función que cumplen. Como área de estudio, tenemos la playa en la concha, esta está ubicada en el extremo suroeste de la orilla de la Paz, aquí que pone sur, entre las coordenadas 24 grados, 15 minutos y 95 segundos hasta el norte, y 110 grados y 18 minutos a la profundo oeste. Esta es una playa de baja energía somera, de fondo del rostro con algunas rocas, y se localiza frente a un tonal profundo. Este es una entrada y salida de agua proveniente de la escena de la Paz, durante la baja energía plenar. El clima en la región es cálido seco en la mayor parte del año, y este comprende temperaturas que antes de los 17 grados en invierno a los 45 grados en verano. Como se puede ver, se encuentran en la zona de la Paz, en la zona intermodal de la playa de la concha. Estos se introdujeron en un recipiente plástico al que se le agregó agua de mar suficiente para cubrir a los dos organismos, y se estuvieron oxigenando constantemente con ayuda de un agregador de pesera. Inmediatamente fueron trasladados a la laboratoria de genética de la UAF, y para continuar con su relajación, estos llevaron cristales de mentol y formol. Una vez relajados, se comenzó la disección con bisturí y agujas y pinzas de disección. Se realizaron cortes transversales de cuatro regiones diferentes de los organismos. Estas se etiquetaron como región anterior, región media 1, media 2 y región posterior. Ya corto 2, se elegieron las diferentes regiones en histocasset previamente etiquetados. Ya dentro de este caset, se pasaron a la aplicación, conformó el 10% y amortiguado con sus pasos. Estas duraron en la aplicación aproximadamente 72 horas. Pasado este periodo, se lavaron con agua corriente durante 24 horas y se preservaron con el entonador al 10%. Ya preservado, se deshidrataron en la máquina de procesadoras de tejidos con diferentes concentraciones graduales de alcoholes. Y se aclararon con citosol. Ya aclarada, se infiltraron parafina líquida. Y esta se sometió a la aplicación durante 20 minutos para formar bloques de parafina. Ya con los bloques de parafina, se realizaron cortes con el micrótomo de aproximadamente 4 milgras de tosol. Y estos cortes fueron colocados en laminillas, a las que se desagregaron botas de alcohol. Y posteriormente se introdujeron en un baño de agua caliente con grenetina para que las muestras se extendieran. Ya extendidas, se recogió el corte con la misma laminilla previamente etiquetada también. Y se colocaron en una plancha caliente para su secado. Ya secas las muestras, se pasó a la desparafinación con gilol. Posteriormente se hidrataron con diferentes concentraciones de etanol. Y se pasó a la tensión, en la que se utilizaron tres técnicas de tensión. Matosilina, gil, docina, azul de clodrina y jerovichis. Ya teñidas las muestras, se deshidrataron igualmente con etanol. Y se aclararon otra vez con el sensor. Ya aclaradas, se pasó al montaje, en el que se le agregaron, se colocó el cubo objeto sobre ya la laminilla. Y se le agregaron unas botas de resina sintética. Ya monta, después de un tiempo de montaje, se pasó al análisis de las muestras en un microscopio fotónico. Y se realizaron tomas, bueno, se realizaron imágenes de los tejidos y por ahí. Muy bien, y dentro de la materia, como resultado tenemos aquí el corte longitudinal de una branquia. Compuesto prácticamente por tres filamentos branquiales, a los cuales se le despliegan a forma pectinada las flamendas branquiales. Y bueno, están conformadas por tejido conjuntivo, el cual se puede observar aquí como una coloración acidófila, bastante fuerte. Y las lameras se tendrán proyectadas a las posiciones opuestas. Y muy bien por debajo, en la parte basal del filamento branquial, podemos observar paquetes musculares de musculo liso. Estos paquetes musculares se tiñen de color azul y entre tonalidades de amarillo y verde para la función de kerbiche. Y muy bien, la función de las branquias, bueno, ya sabemos que se encarga de llevar el intercambio de gasose por medio del epitelio que se encuentra recubriendo las lameras branquiales, dentro de los que se encuentran capilares. Y bueno, estos pueden resguardarse al medio, retrayéndolos con los paquetes musculares que se encuentran por debajo, ante condiciones adversas o por estrellas del mismo organismo. Muy bien, del lado izquierdo podemos observar los ovos que se presentan un nucleolo y un núcleo con tensiones basales. El nucleolo se encuentra más compacto y pequeño dentro del núcleo. Y bueno, el epitelio exige una combinación de citoplasma y epitelio exige una coloración rosa-acidófila de forma granulada y se encuentra dentro de los folículos. Los folículos los podemos encontrar de este lado, el núcleo del núcleo y la granulación. Y pues bueno, del lado derecho podemos observar un tipo 40X, una hematoxilina de osina, que se observa en el conducto de las citopatégonias basófilas colocadas a la periferia del conducto. Y pues bueno, las espermatógonias son las que se encuentran más periféricas al conducto, se encuentran en un color vasófilo, compactas, y unas más grandes que se encuentran que serían estas, unas que tienen un tamaño más grande serían las espermatógonias. Y bueno, para el corte de glándulas randinas, a mayor proporción es, se encuentran aquí, pues en realidad la función de estas dos células es generar las ingiamos para la subsistencia del organismo, donde se encuentran al medio, donde se encuentran en periodo reproductivo y el organismo, pues nos parece que es el más prodigio. Nos equivocamos, y las espermatógonias son las que están en la periferia y los espermatócitos son los del siguiente tratamiento. Cierto, donde se alcanza a ver algo, un poco de luz, un cicoplano. Bueno, ya que este organismo, dentro de su desarrollo laboral, bueno, cuando es la larva peligra, pierde la constante del asentamiento, tenemos aquí en la figura 6, con aumento de 10X, tensión hematocilina o zina, unas glándulas de ácidas o epiteriales, una secreción mucosa, estos son los glándulas, en la periferia, bueno, los límites de la sección glándular, tenemos el tejido conjuntivo laxo, monotendenso, con abundantes núcleos de microcitos, pequeños masófilos, y un poco menos masófilos, los antirroplastos. Esta secreción, bueno, este tipo de glándulas ácidas, solo está presente en los gastrofólogos creentes de conchas, y en algunas ocasiones, la biografía nos dice que llega a secretar ácido sulfúrico, pues este tiene funciones defensivas, al igual que los siguientes glándulas. Ahora tenemos otro tipo de glándula ácida, pero este es el tipo epiterial, con núcleos, tenemos núcleos masófilos, y tenemos unas vacuolas de secreción al igual mucosa, en esta parte, las vacuolas, son los núcleos. Bueno, estas glándulas epiteriales tienen, al igual que las pasadas, unas funciones defensivas, su secreción son mucopolisatales, mucopolisatarios, y bueno, esta secreción, la biografía dice que en algunos glándulas, el discurrante llega a tener un pH de 2 a 0, evidenciando nuevamente que esta sustancia es defensiva. Tenemos aquí una, otra glándula, es este objetivo A40X, extinción hematoxilina o osila, es una glándula mucosa, tenemos aquí la secreción mucosa, núcleos vasófilos, en posición basal, la secreción no para acá. Esta glándula, no en ocistobranquios, sino en, más bien, no en homenarios, sino en ocistobranquios, está relacionada con la glándula colina, aquí no está la glándula colina, pero tiene una secreción de esta glándula, o sea, actúa junto con la colina y los ocistobranquios, pero en esta, hace una secreción que adquiere una viscosidad muy fuerte al estar en contacto con el agua, que es así que se polimeriza. Este tipo de secreción lo pudimos ver cuando el organismo entró en estrés al momento de echarle los mentol, de hecho es una secreción bastante viscosa que tenía una densidad completamente diferente a la del agua en el que teníamos con el organismo. Estas secreciones son muy importantes porque los detienen de, al ser un organismo muy chiquito, pues nosotros pensábamos que tendrían muchos depredadores, pero pues tienen las funciones, bueno, tienen su color, que eso les evita, bueno, camuflados y aparte confusión de advertencia, y las sustancias que producen estas glándulas son sustancias que muchas veces afectan a los sistemas sensoriales de los organismos que pueden depredar el nodigranquio, y pues esto se evita, bueno, se retaba, si tienen una vida muy corta, si tienen una vida muy corta, si tienen una vida muy corta. Y pues bueno, como conclusiones, se confían los objetivos respecto a la destrucción y identificación de tejidos básicos para exoradores de serine, junto con la relación de las características de los tejidos absorbados y las funciones que les enseñan en el organismo. Y bueno, es importante recargar que es necesario un mayor número de investigaciones, y eso tanto en el campo de la hemonología como en el sistema endócrino, que, bueno, genera la fisiología de estos organismos en el fin de realizar un aporte de conocimiento de la biología que enlova al celuador y al misterio, y esto pues bueno, sobre distintos temas que se le ha dado a su ejemplo en el mercado. Gracias. Pues listo, tiene un armado.